El tiempo es ahora para contarles lo más actual, lo más importante de la semana, que va desde el 26 hasta el 29 de diciembre de 2023. Es el último resumen semanal del año 2023 de Canal San Roque Televisión. Comenzamos. Tras constatar que también el grupo Cernaval requiere de mano de obra especializada, el alcalde Juan Carlos Lizbois ha sugerido a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y a la Junta de Andalucía que busquen fórmulas para que esa empresa pueda formar a jóvenes campos gibraltareños en oficios industriales. El alcalde ha mantenido una reunión con el presidente de Cernaval, Mario López, y con el director comercial de la compañía, Enrique Pérez, en la que también ha participado el concejal de Empleo, Fernando Vega. Al término del encuentro, el alcalde ha destacado que estos astilleros llevan más de dos décadas asentados en la zona de Crinavis. Explicó el primer edil que, como ocurre con las empresas agrupadas en la Asociación de Grandes Industrias, una de las principales quejas de Cernaval es la necesidad de mano de obra formada en oficios como tuberos, caldereros, mecánicos e instrumentistas, de manera que al final tiene que recurrir a trabajadores procedentes de Portugal, Letonia, Lituania y otros países de Europa del Este. Ruiz Bois agradeció a Mario López y a Cernaval la gran labor que realizan en sus instalaciones de campamento, donde se generan casi 200 empleos, sumando directos e indirectos. Y recordó que esta empresa abona anualmente a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras más de 3,5 millones de euros en conceptos de canon por la ocupación de las darsenas. El alcalde sugiere una rebaja en el canon que debe abonar esta empresa a cambio de impartir formación en oficios industriales desde el edificio situado en Crinavis, que lleva cerrado más de 10 años. Pues yo solicito a la Autoridad Portuaria que el canon que actualmente paga Cernaval se reduzca alrededor de nuevas obligaciones formativas y que se obligue a Cernaval a que realice funciones de formación en el centro de formación de la Autoridad Portuaria en Crinavis, de forma que permita que los jóvenes de San Roque, de abandono escolar prematuro o incluso los jóvenes de la comarca puedan formarse en esas especialidades de caldereros, de tuberos, de soldadores y no enriquecer las arcas, en este caso de la Autoridad Portuaria, que no precisamente revierten luego en el municipio de San Roque. Los pequeños de las barriadas de San Enrique Campamento y la estación han disfrutado este martes de las primeras fiestas infantiles de Navidad que se van a realizar por todo el término municipal en estos próximos días. En ellas han estado presentes varios miembros del equipo de gobierno. Desde este martes y hasta el próximo jueves 28, la delegación de fiestas que dirige la teniente de alcalde María del Mar Collado ha organizado fiestas infantiles de Navidad repartidas por todo el término municipal en las que no faltarán la animación ni la diversión. Este martes 26 las fiestas infantiles se han desarrollado de 11 a 14 horas en la Plaza de la Bomba de San Enrique, en la Plaza San Bernalú de la Estación de San Roque y en la Plaza del Cuartel de Campamento. Los tenientes de alcalde Ana Ruiz, Juan Serván y los ediles Alfonso Vardivia y Eva Gil han estado presentes en esta fiesta comprobando las caras de felicidad de las niñas y niños que han asistido a las mismas. Este miércoles 27, también con horario de 11 a 14 horas, habrá fiesta infantil en la Alameda San Pedro de Puente Mayorga, en la Plaza Las Flores de Taraguilla y en la Plaza Encarnación Sánchez de Torreguadiaro. Por último, el jueves 28 de diciembre, también de 11 a 14 horas, la fiesta infantil de Navidad tendrá lugar en el recinto ferial de Guadiaro, en Milaflores junto a la Asociación de Vecinos y en Guadarranque, en el local Los Remos, de 16 a 19 horas. Estos eventos culminarán con la fiesta infantil de Reyes el próximo 3 de enero en la Alameda Alfonso XI de San Roque Ciudad. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboes, ha señalado en su tradicional mensaje navideño que su mayor orgullo es estar al frente del ayuntamiento y ha agradecido el apoyo recibido tanto en las elecciones municipales como en las generales. Además, ha reafirmado su compromiso por seguir a la cabeza en cuanto a inversión en políticas sociales. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboes, ofreció a través de Canal San Roque Radio Televisión Municipal su tradicional mensaje navideño. El espacio se retransmitió el domingo y también está disponible en las distintas redes sociales del ayuntamiento. Rizboes comenzó su mensaje agradeciendo el apoyo recibido por los votantes en las elecciones de mayo y también agradeció el respaldo a la candidatura de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, en las elecciones de julio, que le han valido conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados. Para el primer edil, 2023 ha sido el año de la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, siendo este, además, de calidad. En cualquier caso, y ante distintos problemas, Rizboes indicó que en el presupuesto del ayuntamiento para 2024 se incrementan en un 74% las partidas para las familias con dificultades, siendo San Roque el municipio de la provincia que más invierte en políticas sociales a la vez del que cuenta con los impuestos más bajos. También se reprobó que San Roque es el municipio de la provincia que más crecen habitantes y que para seguir en esta senda de crecimiento desde el ayuntamiento se apuesta por mejorar el acceso a la vivienda de la población. Además, indicó el alcalde que seguirá reclamando a la Junta de Andalucía la implantación de la AFP Dual en el municipio, entre otros muchos temas. Son muchos desafíos los que tenemos que afrontar en este año 2024 y, por tanto, este próximo año que nos espera en tan solo unos días tenemos, como digo, retos difíciles que, como siempre, a lo largo de nuestra historia estoy convencido que con el esfuerzo de todas y todos vamos a conseguir superar. Y no quisiera acaparar más tiempo de vuestra atención en esta noche, que sé que es de celebración familiar de celebración con amigas y con amigos así que me despido y sí que os deseo a todos los que tengáis una muy feliz Navidad un próspero año nuevo 2024 y que disfrutemos de momentos especiales durante los próximos 365 días. La Delegación de Obras y Servicios está llevando a cabo el adecentamiento de los aparcamientos de tierra junto a la Casa Consistorial cuyo firme se encontraba en muy mal estado. Además, se está realizando un nuevo acceso desde la avenida Pavia 19 con eliminación de barreras arquitectónicas. La Teniente de Alcalde Delegada de Obras y Servicios Belén Jiménez ha inspeccionado los trabajos que se están llevando a cabo en los aparcamientos junto a la Casa Consistorial un solar de piso de tierra que debido al uso continuado se encontraba bastante deteriorado. Trabajadores de dicho departamento están nivelando el terreno utilizando maquinaria pesada además de que se está habilitando un nuevo acceso a los aparcamientos desde la avenida Pavia 19 con la eliminación de barreras arquitectónicas en el tramo de acerado. La Zambomba Navidad Flamenca de Juan Lara puso en la noche del pasado viernes el broche de oro a Feliz Navidad Vecino una serie de actividades en las que se dieron la mano la solidaridad y la convivencia de las vecinas y vecinos de San Enrique. La Asociación de Mujeres Plaza de la Bomba organizó Feliz Navidad Vecino una serie de actividades en la que participaron este viernes cientos de vecinos de San Enrique colaboraron la Comisión de Fiestas de la Barriada y distintos departamentos municipales principalmente participación ciudadana y comercio dirigidos respectivamente por los ediles Rocío Fernández y David Ramos. Feliz Navidad Vecino tenía el objetivo principal recaudar fondos para la familia de Miguel Albaida un chico de Guadiaro con la enfermedad de los huesos de cristal y lo consiguieron mediante el sorteo de distintos productos que fueron donados por varios comercios de la zona. El Ayuntamiento de San Roque contribuyó con el montaje de la fiesta y con las actuaciones. La concejal Rocío Fernández agradeció la colaboración de tantas personas y colectivos para el éxito de esta iniciativa. Pues sí, dar las gracias a todas las asociaciones que han participado dar las gracias a todos los vecinos que han estado hoy aquí y han hecho posible que hoy haya sido un día magnífico de la Navidad que hayamos podido compartir momentos con la gran nemada con la fiesta infantil con la degustación de dulces navideños y que todavía nos queda lo mejor el broche final que es esa zanbomba de comercio y nada, agradecerle a todas las delegaciones que han participado y han hecho posible esta actividad y esperarlos en la agenda tan completa que seguimos teniendo en la Navidad de San Roque y en San Roque la ciudad de Navidad. En cuanto a las actividades que se pudieron disfrutar los más pequeños dibujaron en los talleres que les habían dispuesto el Consejo de los Cinco Dragones cuyos miembros también les pintaron las caras con motivos élficos además hubo un espectáculo de animación infantil así como una nevada artificial y un castillo hinchable mientras niños y mayores degustaban deliciosos dulces y chocolate caliente. La noche finalizó con la actuación de la zanbomba Navidad Flamenca de Juan Lara. El cantador Juan Lara encabezó una formación con la que interpreta a los villancicos más tradicionales de Jerez. Se trata de una actuación que llega a San Enrique de la mano de la delegación de comercio que dirige el teniente alcalde David Ramos. El artista flamenco Paco Candel actuará en el Teatro Juan Luis Galeardo el próximo 9 de febrero a las 21 horas para presentar su último disco Corazón de Plástico. Las entradas pueden adquirirse ya en la web con precios de 20, 25 y 30 euros. Colabora la delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que dirige la teniente alcalde Ana Ruiz. El Teatro Juan Luis Galeardo acogerá el próximo viernes 9 de febrero a partir de las 21 horas la actuación de Paco Candela. El artista de Mairena de la Jarafe presentará su nuevo disco Corazón de Plástico. Colabora la delegación de Cultura que dirige la teniente de alcalde Ana Ruiz. Las entradas se pueden adquirir en tique entradas a 20 euros en anfiteatro, 25 euros en el patio de butacas y a 30 euros en las primeras filas. Paco Candela nació en 1971 en Mairena de la Jarafe y se inició en el mundo de la música con tan solo 7 años. Tras comenzar como solista en el grupo de danza de San Ildefonso de su ciudad natal se introdujo en el flamenco participando en sus primeros concursos e intercambios de peñas. Ha publicado 16 discos y ha estado nominado tanto a los premios Odeon como a los Grammys latinos en la categoría de flamenco. Su último trabajo es Corazón de Plástico que lanzó en el mes de noviembre e incluye 11 temas inéditos de estilos como sevillanas, rumbas, fandango, tangos y baladas. Solfusión llevó a cabo en la tarde del pasado viernes en el Teatro Juan Luis Galeardo su cuarta muestra navideña de baile con el título Navidans Solfusión. El alumnado de esta academia que dirige Sara Rojas puso sobre el escenario una serie de espectaculares coreografías que deleitaron al público que llenó la sala. La Academia de Baile Solfusión con la colaboración de la Delegación de Cultura que dirige la Teniente Alcalde Ana Ruiz presentó este viernes en el Teatro Juan Luis Galeardo el espectáculo Navidans Solfusión la cuarta muestra navideña a cargo de su alumnado con edades a partir de los cuatro años. Solfusión es una academia de baile dirigida por Sara Rojas quien se encarga de las coreografías que pudieron disfrutarse este viernes. Este espectáculo navideño se ha convertido ya en toda una tradición en San Roque siendo esta su cuarta edición. Pueden disfrutar del espectáculo completo en la aplicación de multimedia sanroque.es Un buen número de niñas y niños se acercaron el pasado sábado a la Alameda Alfonso XI para hacerse una foto con Papá Noel subidos en el trineo aparcado cerca de la puerta del teatro. Se trata de una actividad organizada por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque. Papá Noel visitó este sábado San Roque para hacerse una foto con las niñas y los niños que se lo solicitaron a los que esperó en el trineo estacionado en la Alameda Alfonso XI en horario de 12 a 14 y de 16 a 20 horas. Se trata de una actividad organizada por la Delegación de Fiestas y Tradiciones que dirige la Teniente de Arcade María del Mar Collado quien también estuvo en la Alameda junto a su compañero de equipo de gobierno David Ramos. Explicó Collado que con esta actividad los pequeños de San Roque tienen la oportunidad de hacerse una foto con Papá Noel y también de contarles los regalos y deseos de última hora de cara a la Navidad. Indicó que se trata de una más de las actividades planteadas por los distintos departamentos municipales para hacer de San Roque la ciudad de la Navidad. El grupo joven de la venerable hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo y rescatado Medina Celino y Nuestra Señora de la Merced llevó a cabo en la tarde el pasado viernes en su sede la Capilla de la Santísima Trinidad una recogida solidaria de juguetes para las familias más desfavorecidas. El grupo joven de la hermandad del Medina Celino y Virgen de la Merced llevó a cabo la tarde del viernes su sexta recogida solidaria de juguetes que se donarán a apoyo mutuo San Roque para su distribución entre los pequeños de las familias más desfavorecidas del municipio. Sí, esta es la sexta vez que hacemos esta recogida solidaria para los niños más necesitados. ¿Y qué es lo que estáis recogiendo? Recogemos juguetes de, vamos, para todas las edades para que los niños que no tienen suficientes recursos puedan divertirse también. Este miércoles las barriadas de San Roque han vuelto a ser el epicentro de alegría y entretenimiento con las esperadas fiestas infantiles de Navidad organizadas por la delegación de fiestas encabezada por la teniente de alcalde María del Mar Collado. En Taraguilla, Puente Mayorga y Torre Guadiaro se reunieron pequeños de todas las edades para vivir momentos inolvidables de diversión en las atracciones hinchables y talleres preparados. Bajo el cálido sol y el espíritu navideño, los pequeños de Taraguilla, Puente Mayorga y Torre Guadiaro han disfrutado este miércoles de alegría, juegos y animación. Las plazas y recintos elegidos se vieron colmados de risas y sonrisas gracias a las atracciones hinchables y talleres preparados por la delegación de fiestas. La teniente de alcalde Ana Ruiz junto a los ediles Eva Gil y Fernando Vega han estado presentes en todas las fiestas viendo el buen desarrollo de las mismas y la alta participación. Además, en Torre Guadiaro estuvo presente el teniente alcalde de la zona Óscar Ledesma. La emoción continuará este jueves 28 de diciembre también de 11 a 2 de la tarde con sendas fiestas en el recinto ferial de Guadiaro en Miraflores junto a la Asociación de Vecinos y en Guadarranque en el local Los Remos. De 4 a 7 de la tarde Para cerrar con el broche de oro estas fiestas de Navidad el próximo 3 de enero será la de San Roque Casco en la Alameda Alfonso XI desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde se llevarán a cabo juegos, talleres, animación, música y muchas sorpresas para todos los niños del municipio. Las fiestas infantiles de Navidad están siendo un rotundo éxito gracias al esfuerzo y dedicación de la delegación de fiestas y el entusiasmo de los vecinos de San Roque quienes han participado activamente en estas jornadas llenas de alegría y espíritu festivo. Un total de 15 desempleados del municipio se beneficiarán del programa de empleo y formación que pondrá en marcha la Agencia Municipal de Desarrollo Económico Local AMDEL. Este nuevo programa cuenta con una subvención que supera los 349.000 euros por parte de la Junta de Andalucía en la que el ayuntamiento aportará 5.000 euros para sufragar los gastos no subvencionables. Este programa incluido en la gama profesional administrativa impartirá el certificado de profesionalidad a actividades administrativas en la relación al cliente durante 12 meses. Gracias a este programa 15 desempleados del municipio mejorarán sus posibilidades de inserción laboral y se especializarán en el ámbito del certificado. Además, adquirirán conocimientos, destrezas y competencias necesarias para poder trabajar en las distintas categorías profesionales que les capacita con la obtención del certificado. El concejal delegado de Andalucía Fernando Vega ha señalado que la idea de progresar en la gestión de Andalucía es uno de los objetivos que se ha marcado para este mandato junto a darle continuidad al trabajo realizado en estos últimos años. Vega también indicó que considera muy necesaria la ampliación de las instalaciones municipales acreditadas para impartir más certificados de profesionalidad que ayuden a los sanroqueños a mejorar su empleabilidad. En esa misma línea se pronunció el alcalde de San Roque Juan Carlos Rizbois que además recordó las distintas apuestas en formación que realiza el ayuntamiento. Tras más de 30 años presente en las celebraciones de los sanroqueños la floristería a canto echa el cierre dentro de unos días por la jubilación de sus propietarios Javier Galeardo y Ana Lagares. El alcalde Juan Carlos Rizbois se ha acercado a este establecimiento situado en la Plaza Andalucía para despedirse de sus responsables y desearles que disfruten mucho tiempo del descanso más que merecido. Rizbois se ha acercado a la floristería a canto junto al teniente de alcalde de Comercio David Ramos. Ambos han charlado con Ana Lagares con motivo del cierre inminente de un establecimiento que forma parte de la vida diaria y de las celebraciones de la población de San Roque desde que abrió sus puertas hace unos 30 años en la calle Málaga si bien ha funcionado en la Plaza de Andalucía los últimos 14. Explicó Rizbois que después de muchas décadas de trabajo tanto Javier como Ana deciden cerrar la floristería a canto debido a una jubilación que espera que puedan disfrutar muchos años. Que puedan viajar tras dedicar mucho tiempo a una floristería que ha participado en muchas bodas en muchos eventos especiales y también en el día a día de muchos y muchas sanroqueñas. El alcalde indicó que va a proponer que en el próximo pleno de honores y distinciones con motivo del aniversario de la Fundación de la Ciudad se conceda un reconocimiento a floristería a canto. Propondremos desde la alcaldía el tener un reconocimiento para Javier para Ana para floristería a canto y estoy convencido que cuando así sea en esa comisión tendrá el respaldo unánime de todos los grupos políticos y el próximo 21 de mayo en ese nuevo aniversario de la Fundación de la Ciudad tendremos la oportunidad de contar con esta distinción y espero que sea pues otro ánimo para seguir con esa nueva etapa de jubilación de viajar de disfrutar y de dedicarse como he dicho antes muchas horas que no han podido por centrarse en las tareas de una floristería que no era solo la apertura sino la de estar en los muchos eventos en los que también han participado. La Delegación de Obras y Servicios ha llevado a cabo la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso a unas viviendas de la calle Sierra Bermeja con ello se ha facilitado el tránsito de una persona en silla de ruedas. La Delegación de Obras y Servicios ha llevado a cabo la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso a unas viviendas de la calle Sierra Bermeja con ello se ha facilitado el tránsito de una persona en silla de ruedas. La Teniente de Alcalde Delegada de Obras y Servicios Belén Jiménez ha visitado la calle Sierra Bermeja de Pueblo Nuevo de Guadiaro donde se han eliminado unas escaleras existentes que se han reemplazado por una rampa de acceso. Se trata de una demanda ciudadana relativa a la eliminación de barreras arquitectónicas y con ello se facilita el tránsito de una persona en silla de ruedas. Además de la pequeña obra realizada se ha cambiado la señalización en ese tramo de la calle con el objetivo de aumentar la seguridad de las personas que usen esta nueva rampa. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque ha programado dos espectáculos para el tercer festival de monólogos Primavera del Humor que se celebrará en el Teatro Jolio Saliardo en el mes de mayo. Se trata de Stand Up de Maru Candel para el sábado 4 y Cómo conocí a mi suegra con Ismael Lemais y La Quisquillosa el sábado 11. La Teniente de Alcalde Delegada de Cultura Ana Ruiz ha presentado los dos espectáculos que componen el tercer festival de monólogos Primavera del Humor. Recordó la Edil el éxito de las dos ediciones anteriores y dijo que espera que el público responda de nuevo con las propuestas para este año. En cuanto al espectáculo del sábado 4 de mayo a las 20 horas y en el Teatro Jolís Galeardo se trata de Stand Up de la monologuista Maru Candel con un precio de las entradas de 5 euros. La actriz cómica y cantante sevillana criada en el corazón de Triana comenzó su carrera en el 2005 recorriendo el país con sus espectáculos de Stand Up Comedy. Desde sus inicios supo mezclar la comedia con la música participando con sus monólogos en Comedy Central, Las Noches del Club de la Comedia o el Club de la Comedia Woman. Su primer disco se titula Ropa tendía. Respecto a cómo conocí a mi suegra se trata de un espectáculo a cargo de Ismael Lemais y La Quisquillosa que podrá verse el sábado 11 de mayo también a partir de las 20 horas. Las entradas costarán 18 euros en el patio de butaca y 16 en el anfiteatro. Se plantean en esta obra una sucesión de monólogos cotidianos donde ambos cómicos realizan una divertida parodia centrándose en su relación de pareja y en situaciones del día a día analizadas desde el punto de vista humorístico. Durante 90 minutos la conducción temeraria de Issa, la prominente nariz de Ismael, las andanzas estrambóticas de ambas suegras, parodias musicales de los hits del momento o sus vidas como influencers serán las protagonistas absolutas de este espectáculo. Una sucesión de monólogos salpicados por la continua interacción de ambos cómicos y el público asistente. La Alameda Alfonso XI se llenó de música, luces, dulces e ilusión este pasado martes por la tarde con el primero de los dos espectáculos que la delegación de fiestas y tradiciones del Ayuntamiento de San Roque ha preparado para los días 26 y 27. La Alameda Alfonso XI se llenó de música, luces, dulces e ilusión este pasado martes por la tarde con el primero de los dos espectáculos que la delegación de fiestas y tradiciones del Ayuntamiento de San Roque ha preparado para los días 26 y 27. La mágica aventura de la Navidad llevó a los numerosos pequeños presentes en la actividad a un mundo de dulces e ilusión que se veía amenazado por el hombre gruñón que no quería la felicidad. En el evento estuvieron presentes la teniente de alcalde, Ana Ruiz, junto a los ediles, Fernando Vega y Eva Gil. La Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú organizó una tarde muy navideña en la Residencia Municipal para Mayores de San Roque con meriendas, regalos y zambomba. La Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú organizó una tarde muy navideña en la Residencia Municipal para Mayores de San Roque con meriendas, regalos y zambomba. Así, este martes por la tarde, numerosas socias estuvieron con los mayores de la residencia compartiendo una rica merienda y después les entregaron regalos que habían llevado para ellos. Por último, actuó un grupo contratado por la Asociación, Chanela de la Línea, cantando una zambomba. La concejal delegada, Eva Gil, quiso estar presente en esta navideña tarde que la asociación les preparó con mucho cariño a los mayores de San Roque. El Ayuntamiento de San Roque está a punto de cerrar la compra del edificio de la antigua empresa Argenpunte en pleno corazón de la estación de San Roque para destinarlo a equipamientos públicos y viviendas. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, tiene previsto formalizar la compra en la jornada de este viernes por importe de más de un millón cien mil euros, con lo que concluirán unas negociaciones que se han extendido varios años. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, tiene previsto formalizar la compra del edificio de la antigua fábrica de Argenpunte en la estación de San Roque en la jornada de este viernes, por importe de más de un millón cien mil euros. Con ello concluirán unas negociaciones que se han extendido varios años. El Ayuntamiento adquiere la finca que todos conocemos como Argenpunte, una antigua fábrica textil ubicada en el corazón de la estación de San Roque y adquiere ese conjunto de parcelas que suma más de dos mil metros cuadrados y que tiene hoy en día construido superficie por más de tres mil metros cuadrados en varias naves industriales e incluso algunas actividades residenciales. Se trata de una parcela que está en el corazón de la barriada y que por tanto tendrá distintos contenidos. Veremos y estudiaremos el contenido social, los nuevos equipamientos públicos, pero la mayor parte del destino de esta nueva parcela municipal, propiedad del Ayuntamiento de San Roque, será el destino de nuevas viviendas de construcción, de viviendas sociales, de viviendas protegidas, de viviendas de renta libre para atender la demanda de una población que no para de crecer, como es la de la estación de San Roque, Taraguilla y Miraflores. En el corazón de esta barriada, una apuesta de este Gobierno que supone una inversión de más de un millón cien mil euros y que viene a confirmar una operación en la que venimos trabajando desde hace ya más de ocho años y que después de muchos debates entre distintos miembros de la empresa Argenpun, finalmente el Ayuntamiento o el Gobierno consigue esa adquisición que se formalizará en el día de mañana, viernes, día 29, en notaría de San Roque. El concejal de urbanismo Alfonso Vardivia ha señalado que como vecino de la estación era todo un honor haber contribuido a culminar la compra de un edificio simbólico para la barriada, con lo que se va a dar una nueva vida, un elemento importante de la historia de la estación de San Roque. El edificio tiene tres plantas y se sitúa entre las calles San Antonio y los tres pozos de la estación de San Roque y cuenta con una superficie edificada de unos tres mil metros cuadrados. El precio de adquisición ha sido superior al millón cien mil euros. Según algunos testimonios vecinales, fue en principio una factoría de camisas. Luego, con la denominación de Argenpun, registró una gran actividad, llegando a contar con más de cien trabajadores, en su mayoría mujeres. El alcalde Juan Carlos Rizboix ha exigido al presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, que asuma la agenda de actuaciones pendientes en las barriadas de la bahía que le ha planteado el Ayuntamiento de San Roque en los últimos años. Recordó el primer edil que más de un tercio de los ingresos de la Autoridad Portuaria se generan en territorio sanroqueño. Juan Carlos Rizboix recordó que Gerardo Landaluce asumió el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras a principios de 2019, y ya entonces desde el consistorio sanroqueño se le trasladaron unas cuestiones de emergencia en forma de inversiones en las barriadas de Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque. El alcalde señaló que sí se llevaron a cabo inversiones en el paseo marítimo junto al puerto deportivo de Puente Mayorga, que se denominó Paseo Marítimo Javier Beza, así como una serie de mejoras en la zona del Callejón del Moro de Campamento. Sin embargo, siguen pendientes de ejecutar actuaciones en Guadarranque. En la actualidad, mantuvo el primer edil, existen una serie de actuaciones prioritarias en Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque, para las que, dijo, no encontramos la atención y el cariño del señor Landaluce. Recordó el primer edil que más de un tercio de los ingresos de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras se generan en territorio sanroqueño. Y desgraciadamente los réditos, los beneficios, están en otros lugares porque no aparecen por San Roque. Tiene una agenda incompleta del año 2019, concretamente de la barriada de Guadarranque. Y tiene una agenda, aún sin comenzar, de actuaciones prioritarias en las barriadas de Campamento, de Puente Mayorga y de Guadarranque, la presidencia del puerto de Algeciras, al que le pido que en estos Reyes Magos del 2024 amplíen horizontes y vean que la bahía de Algeciras la componen varios municipios del campo de Higaltar y que incluye a San Roque. El recinto ferial de Guadiaro y la zona de la Ensenada de Miraflores, situada junto al local de la Asociación de Vecinos, han acogido en la mañana de este jueves sus fiestas infantiles de Navidad. Esta actividad de la delegación de fiestas finaliza en la tarde en Guadarranque tras visitar, desde el martes, cada una de las barriadas del municipio. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado, ha organizado esta semana las fiestas infantiles de Navidad en todas y cada una de las barriadas de San Roque, que tendrán su conclusión el próximo miércoles en la Alameda Alfonso XI con la gran fiesta infantil de Reyes. En esta jornada de jueves por la mañana, la diversión se ha trasladado al recinto ferial de Guadiaro y a la zona junto al local de la Asociación de Vecinos de Miraflores. Hay que recordar que luego por la tarde fue el turno de Guadarranque en el antiguo local Los Remos y que entre el martes y el miércoles se han llevado a cabo estas fiestas en Campamento Estación San Enrique Taraguilla-Puente Mayor que Torre Guadiaro. Entre los asistentes a las fiestas infantiles de este jueves en Guadiaro, Miraflores y Guadarranque se encontraban los Tenientes de Alcalde Ana Ruiz, Juan Serván y Mónica Córdoba, así como los ediles Eva Gil y Alfonso Valdivia, pero los verdaderos protagonistas fueron las niñas y niños de ambas barriadas que se divirtieron gracias a las numerosas atracciones hinchables y a los talleres que se las habían preparado. Además, en Guadiaro se contó con la actuación de las niñas de la Academia Power Dance de Varínia Ruiz. Para cerrar con broche de oro esta fiesta de Navidad, el próximo 3 de enero será la de San Roque, Casco, la Alameda Alfonso XI. De 12 a 14 horas y de 16 a 19 se llevarán a cabo juegos, talleres, animación, música y muchas sorpresas para todos los niños del municipio. Numerosas familias de Guadiaro han participado en la tarde de este viernes en la inauguración del Parque Barbésula, situado en el recinto ferial de la barriada. Se trata de una inversión municipal que supera el millón de euros y donde se dan cita distintas atracciones que recuerdan el pasado romano de esta zona del municipio. De hecho, muchos de los asistentes acudieron vestidos a la usanza de la antigua Roma. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix fue el encargado de cortar la cinta inaugural del nuevo Parque Barbésula, el primer parque temático del municipio, y estuvo acompañado por numerosos niños y niñas. También asistieron varios ediles de la corporación como las responsables de Madesa y Valle del Guadiaro, Belén Jiménez y Eva Gil. Cientos de pequeños disfrutaron desde el primer momento de la puesta en marcha del parque y algunos de ellos acudieron vestidos de romanos. Además, hubo animación infantil con pintacaras y globoflexia, entre otras actividades. En su discurso, Ruiz Boix destacó que después de que el ayuntamiento haya realizado una inversión de algo más de un millón cien mil euros, se ha construido el primer parque temático del municipio. Añadió el alcalde que complementarán a los más de treinta parques infantiles que disfruta la población sanroqueña. Un parque temático donde hemos invertido más de un millón cien mil euros y que queríamos algo distinto. Hay que agradecer el trabajo de los técnicos, el trabajo de la empresa constructora por idear y por preparar este yacimiento que creo que todos tendremos que conocer, sobre todo los vecinos de Guadiaro, la historia, la que nos une al yacimiento arqueológico de Barbésula, que queda pendiente todavía de excavación, que es una de las tareas que tiene independiente de la Junta de Andalucía, pero que está justo ahí enfrente de este parque donde queremos rememorar el nacimiento de la barriada de Guadiaro junto a esa etapa romana y donde creo que va a ser ese punto de encuentro de padres, de madres, de abuelos, de abuelas, de hermanos, hermanas y de los menores que van a encontrar no el típico parque de columpios y de tobogán que también vamos a mantener, que también vamos a cuidar en los más de 30 parques que tenemos, sino un parque distinto, un lugar donde pasar una jornada familiar, donde compartir alguna comida en el bar, el recinto que está también dentro de este complejo y donde vemos que este antiguo descampado que es hoy el recinto ferial de Guadiaro cada vez tiene mayor contenido, cada vez son más inversiones las que hemos venido desarrollando y creo que esta es una de las que le pone una de las golosinas mayores y no de la actuación que seguramente más aplauso va a tener, pero todavía nos queda, vemos bastantes espacios libres todavía en el recinto ferial de Guadiaro, seguiremos atrayendo nuevas inversiones para mejorar y para que este sea ese punto de encuentro de una barriada como la de Guadiaro que se construye alrededor de una carretera de paso de tránsito y que no tenía una plaza pública, que la hicimos en este caso en el antiguo bar El Cubano, en la calle Carretera como se le conoce y que ahora queremos pues trasladar junto como se viene después de decenas y decenas de familias que están eligiendo el recinto ferial, que están eligiendo el parque de perros, el parque de mayores, las pistas deportivas y todo lo que hoy ofrece el recinto ferial que ahora tiene pues otro punto culminante con este parque temático Barbésula y después de decir todo lo que afecta a los vecinos de Guadiaro, del Valle del Guadiaro, lanzar un mensaje de optimismo a que estamos en el inicio de este mandato y que el parque temático, vamos a tener una red de parques temáticos vinculados a las tradiciones, a la idiosincrasia de cada uno de los distritos del municipio. Comenzamos por distritos y seguro que tendremos un mínimo de cuatro parques temáticos y luego el reto de seguir avanzando para que haya un parque temático en cada barriada vinculada a la historia, a la idiosincrasia, a la tradición de todas y cada una de las barriadas de San Roque. Belén Jiménez, quien desde Emadesa ha sido la responsable de la supervisión de esta obra, recordó que la idea de construir un parque temático partió del alcalde, pero su antecesor en el cargo, el también teniente de alcalde, Óscar Ledesma, fue quien puso en marcha el expediente. Por fin podemos estar a la inauguración de este parque tan esperado, en el que todos los ciudadanos del municipio y ciudadanas pues tenían tantas ganas de poder disfrutarlo como estamos viendo que lo están haciendo. Este proyecto comenzaba no conmigo, no con mi... desde que yo estoy en la delegación de Emadesa, sino que comenzó con mi compañero Óscar Ledesma, al cual quiero agradecer y al alcalde, por supuesto, que fue el pionero en dar la idea de hacer un parque temático y comenzar en el Valle del Guadiaro para después tenderlo, como bien ha dicho en la presentación y la inauguración por todo el municipio. Y desde luego agradecerle porque este proyecto, como digo, lo comenzó él, mi compañero Óscar Ledesma y he podido disfrutarlo pues todo el procedimiento de ejecución. Él lo cocinó, como quien dice, ¿no? Y yo ya he cogido su testigo para poderlo desarrollar y que podamos tener hoy la inauguración como la estamos disfrutando todos. Comenzamos en junio el montaje y los movimientos de tierra de donde nos encontramos ahora mismo y hoy pues podemos ver la gran aceptación que ha tenido, una inversión bastante importante por parte de este equipo de gobierno, como ha dicho el alcalde, más de un millón cien mil euros en el que, bueno, que al final vemos que pueden disfrutar todos los, no solamente todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio, sino que también de los municipios colindantes de la comarca. Así que por nuestra parte lo que queríamos es justo lo que estamos viendo ahora mismo, el disfrute de los pequeños y pequeñas que nos visitan hoy y sobre todo que se cuide, que es otra parte también que el equipo de gobierno pues solicita a cada ciudadano que nos visite que tengan pues empatía con los demás y que tengan el cuidado de las instalaciones para que nos dure por el mayor tiempo posible. El Palacio de los Gobernadores ha acogido este viernes el acto de presentación de los Reyes Magos, quienes en la tarde del próximo viernes 5 protagonizarán la gran cabalgata de la ilusión. Además se pudo conocer a Fernando y Laura, quienes ejercerán de emisario real y estrella de la Navidad respectivamente. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, fue el encargado de presidir el acto de presentación de los Reyes Magos, que ha tenido lugar en el Palacio de los Gobernadores. Además de varios ediles de la corporación, entre los asistentes se contaban numerosos miembros de distintos colectivos ciudadanos y familiares de los protagonistas de la noche. El acto comenzó con la presentación de Rodrigo Solís, Lorenzo Guerrero, más conocido como Santi, y David Leones, quienes representarán el próximo viernes a Melchor, Gaspar y Baltasar, los verdaderos Reyes Magos en San Roque. También se presentó a dos de los personajes que en los últimos años se han sumado a la cabalgata de la ilusión, el emisario real y la estrella de la Navidad, que encarnarán respectivamente Fernando Gavira, como colaborador habitual de la delegación de fiestas, y Laura Torres, como representante del Club Rítmica San Roque. Entre los asistentes se encontraban los Reyes Magos de 2023 y quien encarnó al Rey Gaspar, José María Núñez, aportó una serie de buenos consejos a sus sucesores. Es aún no sois conscientes de lo que viviréis el próximo 5 de enero. Ya nos contaréis pasados estos días. Va a ser una cabalgata maravillosa. San Roque siempre responde con fervor a los Reyes Magos. Estad tranquilos, dejadlo llevar, porque todo va a salir estupendamente. Os animo a que disfrutéis desde ya de esa relación que va a surgir entre vosotros, que os unirás para siempre. Va a ser un acto fraterno desde que os reencarneéis en sus majestades. La visita al ayuntamiento, la cabalgata, la recepción, la sonrisa de los niños, la mirada de los abuelos. Lorenzo Guerrero, Rey Gaspar, 2024, fue el encargado de agradecer sus palabras y reconoció que el nombramiento le había dado vértigo. Nos da vértigo y nos emociona el pensar esos ojos brillantes de tantas niñas y niños sanroqueños que nos mirarán el 5 de enero. Estamos convencidos, cuando veamos esas miradas, esas caritas, nada será igual en nuestras vidas. Una experiencia que ya vaticinamos es irrepetible. Nuestros corazones ya laten con fuerza, pero nos embraga la emoción. Sabemos que tenemos la responsabilidad de repartir y renovar el voto del amor, la amistad, la fraternidad, las tradiciones, la esencia y el orgullo de ser sanroqueño. Finalizó con una advertencia. A algunos de vosotros dijo, no hay quien le salve del carbón, aunque también recalcó que las buenas acciones en estas fechas valen el doble. El alcalde, por su parte, explicó que se había elegido a los tres reyes magos de este año entre representantes de la hostelería de San Roque. Es que representan a la hostelería de San Roque, representan a los bares y restaurantes de nuestra ciudad y va a ser uno de los cambios que vamos a introducir a la hora de la elección de los reyes magos. Lo haremos por colectivos, por algunas de esas motivaciones. Y creo que era importante comenzar por aquellos que les toca trabajar el día 5 de enero y que tienen mayor dificultad para estar con sus pequeños, con sus pequeñas, con sus familias, preparando toda esa noche especial de los reyes magos. Hemos querido homenajear a todos los comercios, a todos los bares y restaurantes, en este caso, del municipio de San Roque y tendréis esa oportunidad de disfrutar de una noche especial, de una noche especial no, de una jornada muy tempranera. Explicó el alcalde que obviamente Santi, David y Rodrigo no son los verdaderos reyes magos, pero sí los encargados de cooperar con su majestad de oriente, representándole en San Roque el próximo viernes 5 de enero. Una jornada que será larga, ya que incluirá la entrega de las llaves mágicas en Alcaldía, el acompañar en el arrastre de latas, una visita a las residencias de mayores, una entrevista en multimedia y finalmente la cabalgata y la recesión a los niños y niñas en la puerta del teatro. Finalizó el alcalde pidiendo a todos los adultos que cooperen con el ayuntamiento y les hagan llegar las cartas llenas de deseos de las familias con pocos recursos. La mayor cooperación a todos los adultos para que nos hagáis llegar las cartas de las familias con dificultades, que nos hagáis llegar las cartas de las familias con menos recursos, para que entre todos podamos cooperar la sociedad, que ya lo hace, distintos colectivos, los servicios sociales del ayuntamiento y también podrán colaborar. Estoy convencido, recibiendo esas cuestiones, aquellos que tengan mayor pudor por comentar esa problemática, pues en Don Benito. Jóvenes flamencos de Jerez bajo la batuta del artista y productor Luis de Periquín han llenado del mejor ambiente navideño el teatro Juan Luis Galeardo en la noche del jueves con el espectáculo Así canta Jerez en Navidad. El evento, programado por el ayuntamiento, ha supuesto un nuevo éxito de convocatoria con el teatro lleno. El espectáculo ha contado con la organización de la delegación de fiestas del ayuntamiento de San Roque que dirige la teniente de alcalde María del Mar Collado y con la colaboración de la de Cultura que coordina la teniente de alcalde Ana Ruiz. Entre el público se contó con el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y otros ediles. El público presente disfrutó de cada tema interpretado al mejor compás por estos músicos que llenaron el Juan Luis Galeardo del más típico ambiente navideño que se vive en las calles de Jerez. Sin duda, ha sido uno de los platos fuertes de la programación San Roque Ciudad de la Navidad que lleva desarrollándose desde mitad de noviembre en todo el municipio. Dirigido por Luis de Periquín, así canta Jerez en Navidad, nace a raíz de la unión de un grupo de jóvenes flamencos jerezanos quienes han vivido desde pequeños la tradición de la fiesta de la zambomba en su familia. La zambomba mantiene vivo un repertorio tradicional musical y con elementos culturales, sociales e ideológicos propios de la tierra gaditana. Después del reconocimiento obtenido con sus últimas giras, consiguiendo adoptar las entradas en todos los conciertos, así como un disco de oro y millones de reproducciones en plataformas digitales, vuelven con nuevos proyectos, nuevas giras, nuevos singles y nuevos videoclips. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento ha instalado un buzón real en el Espacio Joven de la Alameda y otro en el Mercado Municipal Diego Ponce para que los pequeños que no hayan podido entregar sus misivas a los Reyes Magos de Oriente puedan hacerlo antes de su llegada a San Roque. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento ha instalado un buzón real en el Espacio Joven de la Alameda y otro en el Mercado Municipal Diego Ponce para que los pequeños que no hayan podido entregar sus misivas a su Majestad de los Reyes Magos de Oriente puedan hacerlo antes de su llegada a San Roque. De esta manera se facilita que los niños y niñas de San Roque, que por cualquier motivo no hayan podido comunicar sus deseos para estas fiestas a través del cartero real en los centros educativos, todavía tengan una oportunidad gracias a estos buzones ubicados en dos puntos del casco. La Teniente de Alcaldes de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque, María del Mar Collado, ha recordado que con esta iniciativa se persigue que ningún niño se quede sin la oportunidad de pedir a los Reyes Magos los regalos que más desean recibir el día 6 de enero. Para ello, además, desde la Delegación de Fiestas se facilitará a los niños el modelo de cartas oficial para que puedan depositarlo en los buzones reales. Ha sido el último resumen semanal de 2023 de Canal San Roque Televisión desde el pasado martes hasta el viernes, del 26 al 29 de diciembre. Volvemos ya con un nuevo informativo a partir de la próxima semana. Recuerden que tienen también más noticias en sanroque.es, redes sociales y en Canal San Roque Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!